El Parque Científico de Madrid El Parque Científico de Madrid es una fundación de patronos líderes en Imasde que tratan de impulsar el emprendimiento científico. Físicamente es una incubadora de empresas científicas y una plataforma de laboratorios de prestación de servicios de apoyo a la Imasde. Hemos realizado este pequeño recorrido por el Parque Científico de Madrid para comprobar la extraordinaria labor que se desarrolla aquí por parte de las empresas, por parte de los investigadores y por parte de la universidad. Este es un proyecto que hoy cuenta ya con más de 70 empresas que están presentes aquí más casi otras 60 empresas que colaboran externamente y que disfrutan de las instalaciones de este parque. Empresas como las que hemos visitado de biomedicina, biotecnología, divulgación científica, programación de nuevas aplicaciones, empresas, todas ellas innovadoras, que representan ese futuro que queremos para Madrid. Un liderazgo que debe estar también basado en una gran universidad que cumpla su papel de ser un polo de atracción de la ciencia y de la investigación. Recientemente hemos tenido lo que en mi opinión es una buena noticia, que ha sido la calificación del campo ANTESIC como campo de excelencia con la máxima calificación y con una etiqueta ya definitiva. Eso implica que las instituciones son capaces de generar un conocimiento probablemente de los más potentes que se pueden desarrollar en el territorio nacional y creo, sinceramente, sin ser modesto que a nivel europeo. Difícilmente se puede encontrar un ecosistema con tanta capacidad innovadora de generar conocimiento y de transferencia como en el que estamos inmersos hoy, cuyo punto central es este Parque Científico de Madrid. El parque, en este sentido, es el agente más fuerte que tenemos para que esas ideas y ese conocimiento lo pongamos realmente al servicio de la sociedad. Tenemos empresas magníficas, increíbles en su contenido científico y en su aportación de valor y de empleo que demuestran que la universidad cada día más está más centrada en esta transferencia de tecnología. Creo que nuestra comunidad tiene los miembros para tejer un entorno de innovación muy competitivo a nivel internacional. Apostar por el Parque Científico de Madrid es apostar por la innovación y la transferencia de conocimiento y los equipos nosotros confiamos en que también se sienta desde las empresas y la administración, aunando esfuerzos y los recursos tanto del sector público como del privado.